qué tal bajos bienvenidos bueno ya hemos terminado el directo de tweets y aunque ya os he comentado allí la lista de convocados vamos a sacarla por aquí también por youtube para que tengáis buena cuenta de todo lo que hay porque además a pesar de las malas noticias que venían en referencia a la vida lava dejadme que os diga que es la gran sorpresa ni mucho menos que de la convocatoria porque a pesar de que todo el mundo estaba diciendo no no va a entrar no va a llegar no no sé qué pues alaba que sepáis que está en la convocatoria bueno como veis curto al un ni fui días está en la portería carvajal militao alaba vallejo nacho marcelo y fernamendi están en la defensa luego cross modric casemiro fede valverde lucas vázquez dani ceballos y camavinga en el centro del campo y delanteros benzema asensio jovic vinicius júnior rodrigo y mariano están diciendo por ahí que muy probablemente en el centro del campo el real madrid mañana vayan a estar muy probablemente que casemiro cross y modric que a mí personalmente bueno pues no es lo que más ilusión me hace porque creo que tenemos que ir al súper ataque no podemos ir a mantener la bola pero si es verdad que tampoco podemos perder el control de una zona del campo que es crítica para el manchester city que si controlan nos pueden poner en muchos muchos problemas que es la zona de tres cuartos ya visteis lo que nos pasó en el partido de ida que sufrimos mucho en esa zona donde nos crearon muchísimo y lógicamente ancelotti quiere guardarse las espaldas eso es bastante normal y asumible así que bueno pues a partir de ahí vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué pasa la sorpresa como digo ha sido la la lava ha vuelto jovic no está hasard nuestra bail no está disco tampoco en la convocatoria así que bueno veremos a ver qué 11 dispone mañana ancelotti y 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